¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es un vídeo super rapid duty. El God of War 2 es el videojuego más corto y no el más largo. Es cierto que cuando tú estás jugando el gameplay y demás, pues es el más largo por todo el tema de... o de los más largo por el tema de toda la aventura que llevas, todos los voces, todos los combates, ¿no? Pero me refiero a temporal. En cuanto a tiempo, en cuanto dura la aventura de Kratos en minutos, en minutos reales temporales, si tenemos en cuenta que Kratos viaja en el tiempo o más bien retrocede en el tiempo, recordad que Zeus mata a Kratos con la hoja del Olimpo. Y Kratos, que es mucho de estar activo, no quiere quedarse quietecito, pues va a por las hermanas del destino para poder volver atrás en el tiempo. Por lo que el recorrido entre la muerte de Kratos hasta llegar a las hermanas del destino pasa bastante tiempo, pero ese tiempo realmente es cero, puesto que cuando retrocede en el tiempo y llega de nuevo a la hora de cuando Zeus le mata con la hoja del Olimpo, ha pasado prácticamente nada, segundos. Y ya sabéis que es ahí cuando Kratos y Zeus se enfrentan y bueno, todo el lío, luego retrocede más en el tiempo. O sea, una locura. Así que técnicamente, el God of War 2 es el videojuego más corto de la saga y a la vez el más largo. Tiene gracia. En fin, espero que te haya gustado este dato curioso y si es así, recuerda dejar un buen like y suscribirte al canal, que me ayuda de verdad, me ayuda muchísimo. Además, vais a tener todos estos meses bastante contenido de God of War, de Tenis, de Assassin's Creed, de Red Dead, Redemption 2, madre mía lo que me ha costado pronunciarlo. En fin, sobre todo de God of War, que es, pues ya sabéis, mi saga. Así que nada, espero que os haya gustado y si vais a mi canal y le echáis un vistazo a la sección de comunidad, encontraréis una foto que he subido recientemente de la tasa de God of War. Muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Por cierto, el próximo video que voy a subir de God of War es una locura, no es nada tontería, es muy, pero que muy interesante. ¿Qué le ha dicho? Adiós. 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 Adiós.